Bienvenidos, mis queridos y queridas, a un nuevo vídeo del canal. Para todos aquellos que no me conozcan, yo soy Raquel y estáis invitados a darle a suscribir al botoncito que tenéis ahí debajo si todavía no lo habéis hecho. En el vídeo de hoy, ya lo podéis ver por el título, os traigo un duelo a muerte, el combate definitivo entre dos máscaras icónicas yo creo que están ahora mismo a la venta. Por un lado, la Better Than Sex de Too Faced y por otro, la Roller Lash de Benefit. Hoy vamos a probarlas las dos, voy a salir a la calle así con un ojo de cada, esperemos que no sean muy diferentes y os voy a ir contando mis impresiones y cómo van funcionando a lo largo del día. Así que si queréis ver cuál es la ganadora, no os perdáis este vídeo. Y empezamos con la Better Than Sex, que es la máscara que yo ya conozco, llevo unos meses usándola y la verdad es que me gusta bastante. La voy a poner en este ojo, que es quizás el mejor ojo que tenga, en el sentido de que siempre me quedan mejor las máscaras de pestañas en este mi ojo izquierdo, que vosotros veréis como el derecho. Y no sé si es porque las tengo más largas y demás, pero bueno, siempre me suelen quedar mejor en este, así que voy a usarla aquí y la que verdaderamente pondremos a prueba será la Roller Lash, que es la que no he usado nunca y la pondremos en el ojo más difícil a ver si puede competir con esta. Vamos allá. Y empezamos con la Better Than Sex en zigzag, intentando hacer hincapié en la raíz. Esta sería una primera capa, voy a ir ahora a las pestañas de abajo para dejar secar y poder intentar darle una segunda, pero como veis da bastante volumen, las hace un poquito más gorditas, no las apelmaza demasiado y mantienen la curva de mis pestañas perfectamente. Y este sería el resultado sin recargar mucho la máscara en Mio. Y en este ojo ponemos la Roller Lash y ya veis que el guppillon es totalmente diferente. Si el otro era de cerdas, de pelito, esto es de silicona y muy pequeño, no ocupa casi nada. La verdad es que la aplicación es muy cómoda, al ser tan pequeñito, separa muy bien las pestañas, que es lo que me gusta de los guppillones de silicona. Y yo creo que de largo las está dejando genial. Este sería el resultado con una capa, como en el otro ojo, voy a ir a las pestañas de abajo y luego voy a hacer una segunda capa para compensar y que sean las dos, bueno, que estén en igualdad de condiciones. Al ser más finito, este es más fácil para las pestañas inferiores que el otro, que parece que te vas a dejar manchurrones sí o sí. Vamos con la segunda capa. La verdad es que se seca bastante rápido. Eso puede ser muy bueno, sobre todo para mí, que siempre soy de estornudar cuando me pongo la máscara de pestañas. No sé cómo hago. Bueno, pues ya estaría con esas dos capas. No he querido poner mucho más porque sí que se me suelen apelmazar bastante las pestañas si le añado capas y capas, pero yo creo que se puede ver bastante la diferencia entre ellas, a pesar de que yo creo que están muy bien y que están muy igualadas. Entonces, para mí, la de la Roller Lash ha conseguido alargar las pestañas de que yo no note la diferencia que tengo de pestañas entre estas y estas, con lo cual se ha quedado bastante parejo y me gusta. Quizás tendría que usar la Roller Lash solo en un ojo para compensar cuando me pongo otras máscaras de pestañas, el hecho de que en este ojo son más cortas. Y me gusta bastante. Creo que las apelmaza un poco más que la Vera Dancex, pero también es verdad que es nueva, que la acabo de abrir en comparación con la otra. Y quizás en la Vera Dancex encuentro que haga más el efecto de pestaña postiza, de que marque más el grosor de las pestañas y que se vea como más volumen. Y sin embargo, en la otra lo que veo es que la curvatura es más pronunciada. Bueno, aquí por supuesto son mis impresiones y vosotros las veréis más claras en pantalla y podréis haceros vuestra propia idea. Bueno, como veis, cada una tiene sus pros y sus contras, pero ahora lo que voy a hacer es seguir mi vida diaria, salir a la calle y demás, y por la noche, según pasen las ocho horas, os daré mis impresiones finales. Y si puedo por el medio, pues os haré una pequeña grabación para que veáis primero cómo se ven en el exterior y después si hay algún cambio, si alguna se ha corrido, si me ha manchado un poco el ojo, aunque en mí es habitual porque debido a la forma de mi ojo suelo a la hora de parpadear mancharme bastante. Pero bueno, os iré contando y a ver si pasan la prueba. Vamos a ver qué tal. He intentado grabaros un poquito en el exterior, pero no había manera con el viento que hacía, así que estoy aprovechando que en el coche la verdad es que me da bastante la luz natural y creo que lo podréis ver bien. Las pestañas se ven genial, llevo como unas dos horas con ellas y la verdad es que se mantienen totalmente igual que en las puse, o sea, no han manchado nada, la curvatura de las pestañas es la misma, sigo diciendo que la roller lash es como que la exagera un poco más, la marca, y en el caso de la vera danser se da como un poco más de volumen, hace que las pestañas parezcan más pobladas en lo que es la raíz, más pegada al ojo, pero la verdad es que las dos me están gustando muchísimo y no sé cuál sería mi ganadora por ahora. ¿Vosotros qué pensáis? Me he venido ahora a una de las ventanas de casa para que me podáis ver un poco con luz natural y podáis apreciarlo bien. La cuestión es que llevo puesta las máscaras cuatro horas ahora mismo y tengo que decir, y por eso hago este parón, que me he tumbado en el sofá y hombre, no ha sido una siesta, siesta, pero la verdad es que bueno, hemos tezado lo suyo y demás las horas, que es lo que tienen. Y he lagrimeado un poco, la verdad es que yo soy león de la metro cuando bostezo, bostezo y se me caen unos lagrimones y aunque evidentemente ninguna de las dos máscaras es waterproof, se puede ver que en ambas se me ha corrido un poco aquí y me ha dejado pues un poco de manchurrón negro. En la roller lash se nota un poco más porque justo me ha quedado como un, debe ser un pegote de arriba y se me ha hecho como un lunarcillo ahí, pero ambas. Las dos no pasan la prueba del lloriqueo, o sea que no las pongáis para un momento emotivo. Y aquí tenemos el resultado final, han pasado más de 6 horas y aunque la roller lash dice que va a aguantar hasta 12, yo creo que puedo dar la prueba por concluida porque ya me he hecho una idea bastante clara de los pros y los contras de cada una de estas máscaras. Como decíamos al principio, en este ojo he llevado la de Too Faced, es la Better Than Sex y en este ojo la roller lash de Benefit. Bien, si nos ponemos a valorar diferentes cosas que ellas nos van a aportar puedo decir que en volumen para mí gana la Better Than Sex. La pestaña se ve más llena, más tupida, creo que hace un efecto no sé, como más de pestaña postiza entre comillas en comparación con la roller lash. Sin embargo, en largo tengo que decir que a pesar de que la Better Than Sex alarga más que de otras máscaras de pestañas que tengo, la roller lash es genial y como os dije ha conseguido compensar la diferencia de largos que tengo en las pestañas así que me ha encantado en ese sentido. Luego además, la roller lash en su propia definición dice que va a separar las pestañas y eso es verdad y creo que se nota además bastante más que en el caso de la Better Than Sex y bueno, sí que es verdad que Aitor dice que no deja grumitos pero yo creo que realmente en este caso no es que la roller lash no deje grumitos que no los deja sino que los grumitos que Aitor cree ver en la Better Than Sex que él ha sido pues mi juez además de mí misma hoy en esta prueba tiene un efecto multidimensional que es lo que venden en la descripción de la Better Than Sex que hace pues eso como una especie de filamentos o de capas que hacen como os decía que se vea más llena y yo creo que ese es el efecto que no tenemos muy claro al final si son grumos o no ¿qué más? residuo al final las dos me han dejado residuos ya os pudisteis enterar de que me eché una pequeñita siesta pero muy pequeña básicamente me quedé dormida en el sofá pero no fue mucho tiempo y sí que es verdad que evidentemente los ojos no están en la misma posición siempre los aprietas más y la forma de la cuenca de mi ojo ha hecho que me dejen residuos sobre todo por aquí debajo y a ver sí, punto negativo porque vas a tener que retocarte el corrector pero la verdad hay que tener en cuenta las circunstancias es que quizás en un día normal o para un evento en cuestión nos va a durar perfectamente si no claro, es verdad que con el paso de las horas pues al final termina cayendo pues ese residuo y ¿qué más? ¿qué más? el rizo el rizo de las pestañas es verdad que la pera dan sex deja un rizo muy bueno ya visteis que me las puse las dos sin rizador para que las vierais a natural está claro que si le ponemos rizador aún más en el caso de la roller glass y como os decía al principio noté perfectamente como el rizo era aún más pronunciado si yo ya tengo mis pestañas rizas de por sí con esto es que se marcaba como si hubiese usado ese rizado aunque sí que es verdad que ya han pasado seis horas y ya no lo noto tan pronunciado siguen curvas siguen unas pestañas muy bonitas abiertas pero quizás ya no es ese efecto rizador aunque han quedado muy bien yo la verdad creo que no me podría decantar por una así que creo que seréis vosotros los jueces y espero que me lo digáis aquí en comentarios mi decisión final va a ser que me voy a quedar con las dos y seguramente las use juntas primero la roller glass y después la vera dancex y yo os enseñaré en algún tutorial que tal quedan porque creo que puede ser una combinación muy muy buena como os decía si os ha gustado este vídeo si vosotros si tenéis una candidata a ganar o una ganadora ya así decidida podéis dejármelo en comentarios podéis darle a me gusta y si todavía no estáis suscritos os espero en mi canal dadle a ese botoncito maravilloso y a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos si os lleguen las notificaciones sin más yo os espero en mi próximo vídeo el domingo a las 12 chao chau chau Gracias por ver el video.